Atención lo último tremendo escándalo en plena audiencia el corrupto coimero y golpista Pedro Castillo se enteró que su abogado Eduardo Pachas había renunciado a su defensa en el caso que se le sigue por el delito de rebelión tras el fallido golpe de estado que perpetró el profesor Chotano el pasado 7 de diciembre del año 2022. La información se la proporcionó el juez César San Martín durante la audiencia quien ante esta situación le preguntó a Pedro Castillo de quién asumiría su defensa ante la sorpresa del imputado Castillo. Bien mejor veamos la audiencia y escuchemos las declaraciones del expresidente corrupto y golpista Pedro Castillo Terrones. Según la precisión encuentra conectado el señor Pedro Castillo desde el penal de Barbadillo pero también debo precisar que además que mediante escrito de fecha 25 de abril del presente año el abogado Eduardo Pachas Palacios comunicó que ha dejado de asumir la defensa técnica del señor Pedro Castillo Terrones. Sin embargo se encuentra presente la defensora pública en este caso la don Treyu de Revaso Antunes. A ver, vamos a ver. En efecto acabamos de recibir el día de ayer entiendo recién pese a que hace 15 días se notificó la indicación del señor abogado Pachas que ya no integra, ya no es abogado del señor Castillo Terrones. Hemos tenido varios abogados que han intervenido en la causa, por eso es que tenemos y no hay ningún escrito que se presente. Señor Castillo Terrones, si fuera usted tan amable, ¿quién es su abogado en esta café para este concreto? Y decía que nuestra misión es resolver rápido, pero eso depende de que usted tenga una defensa efectiva. Entonces, ¿quién es su abogado, señor? Señor Presidente, buenos días. Sí, señor Presidente, primero saludar a todos los de la sala virtual. El señor Pachas ha presentado justamente el escrito que me acaban de también hacer presente. Él estaba acreditado para asumir mi defensa en este caso. Sí, claro, claro. Pero yo le pediría de favor de que se sume en todo caso una reprogramación toda vez de que él es el que está llevando específicamente este caso. Entonces, el doctor Pachas voy a hacerlo llamar lo antes posible con la finalidad porque él es el que tiene el recurso, tiene mi carpeta. No, no, desde luego, pero tengo entendido, señor Castillo Terrones, que en la causa principal, ¿no? Primero se personó el señor doctor Luis Walter Medrano Girón, ¿no? Y así fue considerado por auto de 5 de febrero de 2024. Puso su casilía, perdón. Luego, concurrentemente, usted apersonó a los doctores Arasola Chávez, Kenaya Unchuta y Bustamante Coronado, que son abogados, obviamente, en conjunto. O sea, usted tiene aquí cuatro abogados en la causa. Y ahora me dice que esos cuatro no son de lo que usted considera de que debe defenderlo. Pachas, ¿es así, señor? ¿Es así? Sí, presidente. Yo agradezco la buena voluntad de muchos abogados que han querido asumir mi defensa. Lo han hecho de forma muy solidaria. En este caso, el caso específico donde he venido acreditando, porque a mí se me han abierto una serie de carpetas. Entiendo, entiendo, sí. Pero específicamente, en este caso, es el doctor Pachas, doctor. Ah, muy bien. En todo caso. Pero él ha puesto un escrito que ya no es abogado, ¿sabes? Sí, justamente la tengo en la mano. Por eso es que... Sí, por eso no. Me sorprende porque hasta el día de ayer también, que he sido notificado en la tarde, yo tenía el conocimiento recién de ayer para ahora sobre esta audiencia. Entonces, este... Hace mucho tiempo. Bueno, pero en fin, más allá de todo, lo que queremos garantizar es su defensa. Bien, vamos a suspender esta audiencia. Gracias, le agradezco a la mujer. Vamos a suspender y vamos a citarla para el próximo viernes, viernes 3. Para que usted tenga tiempo, tenga tiempo de poder concordar y acreditar y, en todo caso, convencer al doctor Pachas de que él tiene que hacerse cargo de su defensa. ¿Correcto? De acuerdo, señora presidenta. Entonces, inmediatamente notificaremos, ya usted notificado, ya está notificado a las partes y luego al... Y en todo caso, si no está presente el doctor Pachas para el día a día de... u otro abogado que usted designe, va a ingresar a su defensa, el defensor público, el doctor Rebas Antunes. ¿Correcto? Gracias. La audiencia tiene que... Sí, 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 doctora. Gracias, señor presidente. Esto sí, para nosotros también es importante que el señor Castillo tome nota de nuestro número celular para evitar eventualidades y no se presente lo que hoy día estamos viendo, ¿no? Que lo deje en mi defensión. En todo caso, por interno, le podría dar mi número de teléfono al señor Castillo para que se comunique conmigo y prepararnos con anticipación, no vamos a estar acá en una audiencia tratando de sorprender o falta de conocimiento. O sea, da una atención. Por favor, díctele su número telefónico. Ya, por favor, si lo puede tomar nota. ¿Puede tomar nota? ¿Puede tomar nota? ¿Puede tomar nota? 944... 944... 987... 987... 407... 407... 407... Rubá Santúnez, ¿ya? Sí, reinteresó la política. Rubá Santúnez es la defensora de oficio que me creo que usted nos lo ha acusado. ¿Por qué su tema? Muchas gracias. Entonces, ¿está usted? ¿Está también presente para esta audiencia el doctor Zapata González? ¿Sí? Sí, doctor. Buenos días, ante todo. Buenos días. Entonces, doctor Zapata, queda usted notificado para el próximo viernes 3 de mayo, ya a las 8 y 30, vamos a tener ya la diligencia, vamos a instalar o continuar con esta audiencia. ¿Correcto? Entendido. Entonces, no se ha podido llevar a cabo, respetamos el derecho de defensa, así que se reprograma la audiencia para el 3 de mayo a las 8 con 30 horas. Tome nota, secretaría, para los fines consiguientes. Muy bien. Sí, señor presidente. Con esta audiencia se va a concluir. Gracias, buenos días. Pueden retirarse. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Bien, como acaban de ver, el tremendo papelón en plena audiencia de que el presidente corrupto y golpista Pedro Castillo Terrones se haya enterado de que su abogado Eduardo Pachas haya renunciado a su defensa, dejándolo abandonado en plena audiencia. Que se le sigue a Pedro Castillo por rebelión tras el golpe de estado perpetrado el pasado 7 de diciembre del 2022. Recordemos que Pedro Castillo pasó a ser del hombre más poderoso del Perú a presidiario del penal Barbadillo y que se quedó solito y abandonado a su suerte sin sus camaradas y abogados. Triste realidad para el profesor Chotano, humilde campesino. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de este tremendo escándalo protagonizado por Pedro Castillo y su abogado Eduardo Pachas? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal. Informa Perú Noticias.